Hola Youtube me llamo Diego, mi nombre aquí, recuerdas de Lego Nicha Go, Cole ya me encontré ayer y a madura me gustó muy bien, desde que Cole me gustó muy bien como falta de escudo, falta de espada y nada más completo, falta de Kai y Zen junto 2 y falta mando más robot y pisan nada más, falta algo pillando así, solo pregunta y ya, déjame abajo en los comentarios, por favor Youtube, por favor toma like, suscribirte ahora y adiós, toma like, adiós y le gustó Cole, toma like y puede seguir, favor de like y puede seguir abajo en los comentarios, bueno Youtube, adiós toma like y adiós, bye.